...acelerar la conferencia, con el fin de que salgan ustedes al menos a una hora oportuna. Y quisiera sencillamente decir que yo he preparado una conferencia que podía alargarlo, pero que la cortaré para que exactamente en media hora yo acabe de hacer. Y no se olvida de nuestros corazones. Y a mí también me interesa mucho recordar a las personas que se quedan aquí, que están aquí, que atienden las servitas no de visita, sino que la hacen vividera porque la aman y están al quite de todo lo que pueda llegar a este santuario. Estuvo el Luis Marotto Fervera, que también su muerte fue una muerte sentida, que empezó a preocuparse de modo muy serio sobre la estabilidad de este santuario, que de vez en cuando le va a tocarse una piedra y los lanza afuera todo lo que hemos construido en siglos. Lamento que su muerte haya impedido seguir con sus muertos, proclama que las ermitas son el lugar más maravilloso, está siendo oficiosamente de guía, y yo creo que este es también el momento en el que esta... ... ... ... ... ... ... ...